Historias de éxito, el caso de la pareja y comercio. Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 646. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios y vivir apasionadamente de ellos. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Hoy estamos un lunes, lunes 15 de marzo del 2021. Caramba, cómo pasa el tiempo, ¿no? Es increíble. Y bueno, hoy quiero dedicar el podcast porque hoy es el Día Internacional del Consumidor. Si sabían eso ustedes, pues justamente para, digamos que en el tema de la ley del mercado, la oferta y la demanda haya pues un trato justo, no haya monopolios, haya un consumo, más bien un cuidado por el consumidor para que pueda de manera libre escoger la mejor opción, ¿no es cierto? Y bueno, hecha esta dedicatoria y vamos a hablar sobre historias de éxito sobre la pareja del e-commerce. Un caso en el cual ya vamos a ver cómo, pues tiene un final feliz, ¿no? Por eso es una historia de éxito. Pero claro, no sin antes invitarles a todas aquellas personas que quieren, ¿no es cierto? O ya sea profesionales o empresas que quieren desarrollar su estrategia digital. Acorde a sus necesidades, pues nosotros les podemos ayudar con el servicio de consultoría en el cual les llevamos paso a paso para que puedan diseñar su estrategia de negocios y de marketing digital. Así que contactarnos dentro de cateman.com slash contactar. Estaremos gustosos de poderles atender. Y bueno, vamos con esta historia de éxito. Se trata de una pareja que, pues, es un negocio pequeño de dos personas, obviamente la pareja, ¿no es cierto? Que ya tenían años de conocerse. Empezaron desde los 17 y ahora tienen 27 años, ¿no? Desde que se conocieron, pero comenzaron a vivir juntos cinco años. Ella es diseñadora y él es programador. Estaban, bueno, un tiempo, mucho tiempo trabajaron por cuenta ajena ambos, ¿no es cierto? Pero un tiempo comenzaron a trabajar en la misma empresa. Cada cual, bueno, estaban cobrando aproximadamente unos 800 entre 900 dólares al mes. Pero deciden cambiar y trabajar juntos desde casa porque ya querían tener un bebé y pasar más tiempo, ¿no es cierto? Y, pues, decían, estamos hechos, pues, ¿no es cierto?, nos complementamos. Y de alguna manera, sí, ella era diseñadora y el programador, pues, bueno, vamos a hacer diseño web. Listo. ¿Qué pasa? Más, veamos más escenarios. Estamos analizando el caso, ¿no?, en la fase de análisis. Ellos, pues, tenían gastos porque ya venía un bebé, obviamente, y tenían también la hipoteca que era variable y que tenía más o menos 975 dólares de hipoteca. Más gastos en general, total unos 1.600 dólares. Así que, bueno, ¿cuál era su objetivo? Era, pues, que entre los dos pudieran facturar 5.000 dólares, ¿no? Así que, bueno, ¿qué es lo que pasa? El primer año ellos se van por los amigos y familia y comienzan, pues, a facturar de alguna manera bien. Pero se acaban los amigos y la familia, es decir, su círculo cercano y dejan de facturar. Se quedan estancados ahí. Así que, bueno, tenían un presupuesto de 500 dólares para invertir de pronto en algo para el mes. Y, bueno, hasta ahí, digamos que hasta ahí es la fase del análisis. Lo que cuando llega un cliente y te comenta, en forma general, todo lo que le pasa. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Vamos con el diagnóstico. El diagnóstico sería, pues, primero, falta de visibilidad y de diferenciación. ¿Por qué? Porque ellos no habían hecho nada para darse a conocer a un círculo fuera de su círculo cercano, ¿no? Entonces, y, pues, decían, bueno, somos desarrolladores web como muchos de los tantos que hay. Entonces, el primer paso era hacerse visibles, ¿no es cierto? Y diferenciarse. Entonces, ya que estaban en el desarrollo web, bueno, decidieron optar por los e-commerce, ¿sí? Y las webs, sobre todo los e-commerce en el mundo de la moda. Entonces, el primer paso dentro de esta diferenciación era plasmar dentro de un sitio web justamente esa especialización. Como entendían cómo funcionaba el e-commerce de las prendas de ropa, armaron algunos blogs, ¿no es cierto? Aproximadamente más de 50, hablando de e-commerce, de moda, de conversión, de todos los pormenores que lleva vender ropa online, ¿no es cierto? E incluso justo por la especialización comienzan a, digamos que a subir sus precios porque comienzan a estar más especializados. El segundo paso justamente fue que no iban a utilizar Facebook Ads, no lo utilizaron, pero sí comenzaron a investigar justamente a todos sus potenciales clientes, es decir, todas aquellas empresas ya que tenían desarrollo de e-commerce, ¿sí? Y que pues comenzaban a entender y a saber cuál era la problemática, sus necesidades, sus esperanzas, miedos de este nicho en específico. Así que pues comenzaron a llamar, llamaron a más de 24 e-commerce y de esa primera llamada captaron 17, es decir, el 70%. Y con esto, hasta aquí el tema de hoy, ¿qué es lo que quiero rescatar? Es que luego de hacer un análisis de qué es lo que te cuenta el cliente, luego hay que hacer el diagnóstico, ¿no? Identificar qué está pasando con ese cliente, por qué no consigue su objetivo y luego entrar en un plan de acción. ¿Cuál fue la estrategia que se aplicó? Estrategia de diferenciación y estrategia de enfoque, es decir, diferenciarse en que solo iban a hacer desarrollo web para e-commerce y luego tenían que visibilizarse, es decir, comenzar a buscar a ese nicho de mercado específico que ellos habían optado por atender y que obviamente todos sus esfuerzos de inbound marketing se enfocaron en ese enfoque. Así que pues bueno, espero que haya sido de su deleite esta historia de éxito. Recordar que nosotros aplicamos esta metodología, la metodología ADEP, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción para cuando llegan nuestros clientes a hacer este análisis, ¿no es cierto?, emitir el diagnóstico y aplicar diferentes estrategias, tanto de negocios como de marketing, para llevar a un feliz término a las empresas que nos consultan. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Recuerden en Spotify, el corazoncito verde, en iTunes, las valoraciones de 5 estrellas y por estar ahí, por compartir el contenido. Si saben de muchas empresas o profesionales que les va a servir este contenido, pues no duden en compartirlo. Si les gustó de igual manera, pues nos ayudan muchísimo para que el podcast siga creciendo e impactando de manera positiva a todos aquellos que están en esta lucha, como siempre lo digo. Y pues bueno, les comento también que adicional estamos ya por relanzar la web. Estamos puliendo, realmente es una, parece que no, pero es una lucha titánica entre desarrollar nuestra web y el resto de atención a clientes que tenemos. Pero estamos bajo esta consigna, puliendo ciertas cosas, temas de funcionalidad de la pasarela de pagos y aparte, pues mejorando la experiencia de usuario que queremos tener en nuestra web. Así que estar pendientes, estar pendientes. Esperemos que a finales de este mes, como máximo, lo podamos conseguir. Así que pues bueno, se les quiere mucho. Un fuerte abrazo, que tengan un bendecido lunes y una excelente semana. Chao, chao. Chao.